Totalmente equivocada, no me importa Porque esto si fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Hoy lo más perdido Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que hoy día te llevarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Y el corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada Totalmente equivocada No me importa Porque esto si fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Gracias por ver el video